Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz Y ahora les voy a hablar de este Ford Mustang Mach 1 By Ring por los Ring Brothers Y como dice el título de esto, Búsculo en el SEMA Bueno, la cita automotriz de Las Vegas ya está en marcha Y en ella uno de los grandes protagonistas está haciendo este Mustang Del que ahora les voy a hablar a continuación Bueno, la edición 2019 del SEMA Show de Las Vegas ahora abrió durante la jornada de ayer sus puertas Y esto ha provocado que algunas de las criaturas más salvajes que allí se han dado cita salgan a la luz Y se conozcan los detalles Un ejemplo es el Ford Mustang Mach 1 de 1969 que han presentado los Ring Brothers Es decir, una compañía especializada en modificar vehículos de alto rendimiento Bueno, y es que esta pareja de hermanos afincados en Wisconsin, Estados Unidos No podía perderse una cita como esta y han aprovechado la ocasión para lucirse nuevo con un proyecto novedoso Que es para ellos, ya que habían personalizado un Mustang Mach 1 Que recibe la denominación UNKL En homenaje a la cercana relación con uno de sus parientes Con una carrocería ensanchada y una decoración inspirada en el mundo de la competición Sin olvidar ese toque clásico que se mezcla con la tecnología avanzada actual Y bueno, su agresiva carrocería se aprovecha un conjunto de piezas que han sido fabricadas a medida Haciendo uso de materiales como fibra de carbono y también acero Así como muestran sus renovados parachoques, las entradas de aire laterales, el atractivo capó Y unos grupos ópticos traseros específicos, las llantas por su parte Van unidas a unos neumáticos Michelin Pilot Sport S4S En medidas delante de 295-35 R19 y R20-345-30 atrás Bueno, el interior personalizado de este modelo, obra de Upholstery Unlimited Se siente tan inspirado en el mundo de la competición como el exterior con unos asientos récaros Un salpicadero de aspecto metálico fabricado a medida y una columna de dirección ID-DIDIT Indicadores de Classic Instrument y una climatización Vintage Airgen 4 Magnum Que será la encargada de mantener una temperatura agradable en el habitáculo Para digerir toda esta potencia que se extrae del motor tipo V8 de 8,5 litros Se ha optado por introducir suspensiones independientes en ambos ejes Con amortiguadores ajustables Y unas barras estabilizadoras tanto en la parte delantera como también en la trasera Los 700 caballos de fuerza van dirigidos al eje trasero con la ayuda de una transmisión de fibra de carbono Y una caja de cambios manual de 6 velocidades hecha por TREMEC No sabemos cuáles son las prestaciones Pero se imagina que este Mustang será capaz de dejar en ridículo a muchos supercar actuales Y bueno, con esto me despido Adiós, que me fuera Chao